Hola mi gente hermosa, bueno pues aquí seguimos en el área de California Bueno ahorita yo ya me voy subiendo al carro Realmente después de terminar de prospectar ¿Me ayudas mijo? A cerrarme la puerta please Después de terminar de prospectar, de hablar con muchísimas personas aquí en California De verdad estoy súper contenta, muy contenta y muy feliz Por tanto, tan, 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 tan lindo recibimiento que me ha dado mi gente hermosa en esta área La verdad es que estamos, seguimos compartiendo la oportunidad de negocio Oportunidad de los productos, que más gente conozca nuestros maravillosos productos ¿Verdad? Hace un ratito hice un video Ay, Dios mío, el tope Hace un ratito hice un video realmente hablando de cómo nos han engañado, ¿no? Nos han engañado Bueno, muchas otras compañías de multinivel obviamente O gente inexperta que realmente recluta por reclutar a las personas Haciéndoles creer que Vente, únete a mi negocio Mira, te vas a ser millonaria, te vas a ser millonario Y la verdad es que la gente está harta, está cansada de todas esas mentiras, ¿no? Y la realidad es esta, mi gente hermosa Nunca en la vida Yo he visto que un millonario o una mujer multimillonaria Haya logrado hacer sus millones simplemente por suerte, por casualidad ¿Verdad que no? Todos en alguna vez, en alguna vez Todos en algún momento Toda la gente que tú veas que tiene millones y millones de dólares Es porque ha vendido algo en su vida O sea, jamás Nadie se vuelve millonario nada más porque de la noche a la mañana Nada más por ser bonito No, algo tuvo que haber vendido esa persona ¿Verdad? En ventas, siempre, siempre vas a tener dinero Si no vendes nada, nunca vas a tener dinero De hecho, las personas que trabajan en un trabajo tradicional ¿Qué venden? Venden sus horas Venden su tiempo ¿Verdad? Entonces, en la vida siempre han existido las ventas Para ser millonario, para tener lo que tú quieras en esta vida Debes de vender algo Entonces, yo no sé por qué a veces hay mucha gente que le tiene miedo a las ventas ¿Verdad? Hay mucha gente que dice, no me gusta vender Pero sí están vendiendo sin darse cuenta Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque yo realmente pertenezco a un proyecto realmente en donde se tratan de ventas O sea, tú nunca vas a lograr nada si no vendes nada ¿Ok? Todo en la vida es venta Ahora, cuando tú entras a un negocio multinivel O negocio redes de mercadeo Es muy lindo La profesión es muy linda Ganas muy buenos ingresos en ventas directas En reclutamiento Por ayudar a otras personas De hecho, en Vida Divina Puedes ganar 3 veces 50% Y muchísimos más otros bonos ¿Verdad? Pero lo que más me encanta y me fascina Es que nosotros llevamos un producto al mercado Nosotros ayudamos a nuestra gente Y enseñamos y educamos Que la venta directa es la base de nuestro negocio ¿Cierto? Porque a mí se me enseñó Que si tú vendes 5 productos al día Tienes 100 dólares extras al día O sea, son tus ganancias Dependiendo qué tanto vendes Qué tanto provees tu producto Esas van a ser tus ganancias Ok, me despido de estos chicos Porque yo me voy a bajar de aquí del carro Porque voy a hablar con otra personita ahorita Pero qué te quiero decir con esto Que sin ventas no hay paraíso Sin ventas no hay paraíso que te gusta No hay paraíso que tú quieres Entonces, si tú estás en un negocio De redes de mercadeo Debes de saber que te tienes que bajar a profundidad A las bases Y las bases son la venta directa Venta, reclutamiento Y enseñar a tu gente lo mismo que tú sabes hacer ¿Verdad? ¿Me bajo de este lado amor? No Muchachos Serían tan amables de abrirme la puerta Bueno mi gente hermosa Les quiero Les amo Bendiciones Les deseo muchísimo éxito A todos ustedes realmente Y recuerda Sin ventas no hay para eso Así es que hacer que las cosas pasen ¿Cierto hijo? Sí Bye mi gente hermosa Seguimos compartiendo esta maravillosa oportunidad Con muchísimas personas aquí en California Bendiciones Bye